Hola amigos de youtube como andan soy Entrekov y es para mi un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal Bien amigos como siempre les digo muchas gracias por la buena onda, por los mensajes, es una fucking locura como está yendo todo Solamente me queda decirles gracias y agradecer, no me cuesta nada Gente como les dije anteriormente en el video de Rock Drigo González que lo pueden ver más arriba si no vieron la primera reacción Les dije que me pareció un artista increíble junto a la biografía que leí de él que me pareció espectacular y también a la vez triste Que iba a ser un tipo enorme realmente de lo que ya es pero sería más, sería más porque con toda su etapa de vida en sí En cómo iba triunfando saliendo de acá para allá, un crack loco y dije voy a hacer una priorización a sus canciones porque me pareció un artista espectacular Y hoy quiero darle doble reacción gente porque no me quiero perder artistas enormes como él Así que voy a elegir dos canciones que fueron muy mencionadas acá que lo pueden ver en el video obviamente Y me mencionaron que escuché a Distante Instante Hay otro comentario que me dejó sorprendido que me dice Te recomiendo que escuches la canción de Vieja Ciudad de Hierro la escribió para la Ciudad de México Así que con muchas ganas gente, con muchas ganas así que sin más vueltas vamos directo al video Perfecto gente, lo frenamos, lo busqué con buena definición técnicamente en el buscador Pero me da cosa que esto se bloquee, pero bueno prefiero que hagamos todas las cosas bien y demás Veamos qué nos espera así que vamos con el cambio de escena Veamos qué nos espera con Rodrigo González Distante Instante Si volviera el amor Si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano Movería ese dolor De buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol De estas calles sin sol Si tuviera ilusiones, si existieran razones, locuras, mentiras, pasiones No habría necesidad de pasarme por horas bebiendo cantimploras de esta gris soledad De esta eterna ansiedad Si pudiera borrarme esos viejos recuerdos Que como viles cuervos arrancan ya mis ojos Dejando mis esponjos Entre historias y dientes Igual de indiferentes Al amor y a las gentes Buen cambio de ritmo, eh Si te hubieras quedado Si me hubieras pedido que quemara el sonido De ese viejo pasado No estaría aquí metido Ahogando mis entrañas Arañando el olvido Como entra esa letra, boludo Bien confuso y perdido Cuando tenga la suerte De encontrarme a la muerte Yo le voy a ofrecer Todo el día que he vivido Y este vaso henchido por un distante instante Un instante de olvido Si pudiera borrarme esos viejos recuerdos Que como viles cuervos arrancan ya mis ojos Dejando mis esponjos Entre historias y dientes igual de indiferentes Al amor y a las gentes Color de voz hermoso Si volviera Si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano Moriría ese dolor De buscar el calor De buscar el calor en el cruel laberinto De este vaso de alcohol De estas calles De estas calles Sin sol Que bien No, no me digas que termina ahí No me digas, no me digas, no me digas Una canción espectacular Lo que más me encanta de este chabón Es guitarra Él y nada más Simplemente eso Como hablaríamos vos, yo, cualquiera Cualquier persona que nos guste la música Decir Quiero hacerme al unísono de mi guitarra Quiero que mi guitarra y yo Le cantemos al mundo Por así decirlo De expresarme conmigo mismo y la guitarra De ser uno los dos directamente Es una canción espectacular Más allá que tiene acordes De hecho creo que son acordes muy difíciles de hacer Ya con la subita de tono sobre todo Pero también podés ver el rasgueo de guitarra No es un arpegio encima Porque tiene esas partes así Como más lentitas Como más pacíficas Pero tiene como esa especie No te puedo decir rock Pero Ojo Como rasguñando A eso Me parece como Como una manera Extraña Y curiosa de tocar Por así decirlo Porque No sé cómo explicarlo bien Pero Creo que cada uno sabe A qué quiero apuntar Pero en sí Una canción Buenísima Me encantó A mí me gustaba Cómo hacía con la voz Esa subida y bajada De voz grave No sé Ya segunda canción Que escucho de él Y les digo Que me encanta su voz Acá se lo escucha perfecto En este video Por lo que vemos Y muy bueno Así que gente Sin más vueltas Vamos con la vieja ciudad de hierro Para ver qué nos espera Perfecto gente Lo frenamos Maximizamos la pantalla Y Veamos Que será Vieja ciudad de hierro Vieja ciudad de hierro De cemento y de limpieza en descanso Si algún día tu historia tiene algún revanso Dejarías de ser ciudad Con tu cuerpo maltrecho Por los años y culturas que han pasado Por la gente que sin veras albergado El otoño para ti llegó forzado Ya que Te han parado el tiempo Te han quitado la promesa de ser viento Como cambia el ritmo Con las entrañas y el silencio Ha volado como una ave sin aliento Se ha marchado lejos Tu limpieza clara y en tu par de espejos Han morado colores que son añejos Y ahora ya no brillan más Y ahora ya no brillan más Tu Capital de mil formas De bellezas que se pierdan entre el polvo De tus carros, de tus fábricas y gentes Que se asignan y tu muerte no la sienten ¿Qué harás con la violencia? De tus tardes y tus noches en tus calles De tus parques y edificios coloniales Convertidos en veloces ejes viales Ya que Te han parado el tiempo Te han quitado la promesa de ser viento Como cambia el ritmo de esa guitarra, eh Te han quebrado las entrañas y el silencio Ha volado como una ave sin aliento El sonido agudo de la guitarra Se ha marchado lejos Tu sonrisa clara y en tu senso lejos Han morado colores que son añejos Y ahora ya no brillan más Vieja ciudad de hierro De cemento y de gente sin descanso Si algún día tu historia tiene un rimazo Dejarías de ser Ciudad Que guitarrista boludo Uhhh Papá, escucha ese final Para repetir, repetí ese final viejo Repetime ese final Maestro, maestro, maestro Ese final, por favor Ahí te das cuenta, ¿no? Ahí te das cuenta Cuán buen guitarrista era, ¿no? También noté Cómo le gustaba jugar con el vibrato De la segunda cuerda, ¿no? Cosas que hacen solamente estos tipos Que hacen estos cracks De la guitarra Que a mí con lo que me falta aprender de guitarra, ¿no? Yo en sí Yo soy muy, pero muy amateur Creo que se le dice O muy principiante Algún conocimiento tendré Pero Me defiendo Me defiendo en sí Pero Imposible Poder definir Cómo es este guitarrista Si hay algún amigo del canal Que es guitarrista Que explique bien en sí Qué carajo hizo este hombre En el final, sobre todo, ¿no? Porque pareció buenísimo Buenísimo Esta manera de ejecutar Y los dedos, locos Los dedos Qué bien posicionado Y sobre todo Sobre todo La prolijidad Que tuvo esta canción Excelente Excelente tema Excelente temas Perdón Temas Que fue uno muy bueno El otro también Ambos Me quedo con ambos Y la esencia de rock Drío González Ahí tenés Por qué le dicen El sacerdote del rock, ¿no? El sacerdote del rock El profeta del nopal Qué maestro Qué maestro Me encantó Hacerle esta doble reacción Al gran maestro Porque Impresionante Estoy impresionado Con esa manera de tocar Esa manera de cantar Sobre todo, ¿no? También lo que quería destacar Es ese cambio de ritmo Que tenía Al principio Se me venía Como quizás Una ejecución De folclore En sí Pero de folclore Tirando a rock, ¿no? Porque se sentía callado Un rock, ¿no? Esa guitarra Queriendo rockear en sí Pero también con una ejecución Tan prolija Y excelente Que es indescriptible Realmente Es sorprendente Sobre todo Porque es una manera Impresionante Ya para que haya repitido Un final así Es porque Sabés que el tipo Es un crack De la guitarra, ¿no? Y Nada más que decir, amigos Lo voy dejando hasta acá Porque se me va a hacer muy largo Y no quiero ser Tan denso en sí Pero muy buen tema, loco Buenos temas Realmente escuchamos Nada, con más ganas De seguir conociendo más De rock trio Que pedazo de artista No por nada le dicen eso, ¿no? Como les dije No es por nada Esa manera Ese legado que dejó Y bueno, con muchas ganas De seguir conociendo más de él, gente Lo voy dejando hasta acá Espero que les haya gustado el video Recuerden suscribirse Darle like, amigos Y nos vemos En la próxima reacción, gente Chao, chao